Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, otra vez, y con ganas de contarles un cuento. Vamos a contar dos cuentos, uno del Antiguo Testamento y otro de Gabriel García Márquez, que son muy distintos, ¿no? Gabriel García Márquez muy religioso no era, aunque inventó una religión, digamos, el realismo mágico, ¿no? Porque hay que ser muy creyente para creer que hay cerdos que vuelan. Y García Márquez convenció a todo el mundo de estas cosas, de las cosas extraordinarias y extrañas que pasaban en Colombia, y bueno, tanto convenció a todo el mundo y tanto convenció a los europeos que muy joven se ganó el premio Nobel. Bravo, bravo, Gabo Márquez, mis felicitaciones y, sobre todo, mi terrible envidia. Bueno, el primer cuento que vamos a contar es, como dije, de Gabriel García Márquez, y es un cuento para contarlo, más que escrito, es un cuento que creo que se le ocurrió a García Márquez y lo contó. De hecho, hay una nota que dice, en un congreso de escritores, al hablar sobre la diferencia entre contar un cuento o escribirlo, García Márquez contó lo que sigue, para que vean después cómo cambia cuando lo escriba, declaró. Y el cuento dice así, el cuento se llama, algo muy grave va a suceder en este pueblo. Bueno, digamos que esto podría ser lo que podríamos denominar, haciendo una incursión en lo político coyuntural, que no es nuestra habitualidad, según saben ustedes, pero cuando digo, algo muy grave va a suceder en este pueblo, yo diría que esta es literatura Carrió, es así, una literatura que presagia cosas terribles que están por ocurrir todo el tiempo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando alguien dice, algo muy grave va a suceder en este pueblo. Comienza el cuento. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una niña de 14. Están sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se rieron de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar. Y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó. Si era una carambola sencilla. Y él contesta. Es cierto, era sencilla, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él y él, que se ha ganado, y el que se ha ganado un peso, regresa a su casa. ¿Dónde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente? Feliz con el peso que ganó, dice, le gané este peso a Damaso, en la forma más sencilla, porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Le preguntan. Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy, con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces, le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, véndame una libra de carne, por favor, y en el momento en que la están cortando, agrega, mejor vea, véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras. Y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las dos de la tarde hace calor, como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Bueno, pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se le caían a pedazos los instrumentos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero, dice otro, a las dos de la tarde es cuando hay más calor. calor. Sí, sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero, señores, dice uno, siempre ha habido pajaritos que bajan, sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí, grita uno, yo soy muy macho, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico como en un éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Fin. Gabriel García Márquez al chino no lo ha convencido este cuento y realmente es más ingenioso que profundo ni nada. Es decir, bueno, vamos, García Márquez ha tratado aquí de desarrollar una teoría sobre el rumor supongo que es lo más serio que habrá intentado hacer. Alguien dice algo, un rumor y todos lo empiezan a repetir. Digamos, yo digo, ya que estamos en este año electoral, las elecciones de este año no se van a cumplir. El país no va a llegar a esas elecciones porque va a caer un meteoro gigante en la ciudad y en la república. Varios. Uno lo escucha, otro lo escucha y otro... ¿Sabes que escuché decir a una señora que no va a haber elecciones porque va a caer un meteoro? ¿En dónde? ¿A qué? En Buenos Aires, en toda la república. Pero por favor, viejo, que no va a haber elecciones. Y de pronto se lo dicen a un candidato y el candidato es tan crédulo que dice, ah, entonces abandonamos la campaña, che. No vamos a hacer campaña para unas elecciones que no van a existir porque al país lo va a reventar un meteoro. Entonces el otro dice, ¿saben que fulano abandonó la campaña? ¿Por qué? ¿Por el meteoro? ¿Qué meteoro? El que va a caer. No saben que va a caer un meteoro. Entonces el otro no va a haber elecciones. Hasta bueno, se suspenden las elecciones. No hay elecciones. y no cae el meteoro y no cae el meteoro y todos se miran y dicen, qué tontos, qué idiotas que somos. ¿Cómo pudimos creer en ese rumor? Pero creyeron en el rumor. En los rumores se cree, se cree en los rumores. Por eso se largan tantos rumores, tantos rumores. El mundo está lleno de rumores, la vida está llena de rumores y guarda, guarda porque mil repeticiones hacen una verdad, ya lo sabemos. Mil rumores crean pánico. Crean pánico. Y acaso una de las funciones de la prensa sea crear rumores. Sean crear rumores. Porque si yo digo, digamos, dentro de tres meses el dólar va a estar a 40 pesos. Lo largo. La gente se va a asustar mucho y va a empezar a creer que el dólar va a estar a 40 pesos. Entonces va a empezar a comprar dólares desesperadamente y el dólar muy pronto va a estar a 40 pesos. Bueno, si este cuento no les gustó, tenemos otro, pero no ahora. este cuento es uno de Gabriel García Márquez. La culpa es de él, pero yo voy a superar el efecto que tienen los gestos del chino sobre mis juicios y y voy a decir que el cuento es bueno. Chao. Bueno, ahora señores vamos a algo serio. Muy serio. Pero en el próximo bloque este bloque no fue serio. Tal vez. A pensar de todo. Sabemos que no sabemos, ¿no?